Ay, dígame Lupita, cuánto quieres por las cositas, por fuera se te ve bonita, tengo lo que te pone a grita, ay, déjate el pantalón, que el panteorita se te quita, yo sé que tú eres malito, y quien te ve, no me eres chiquita, ay, 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 Lupita, chiquecita, me cinturita, chiquecita, me cinturita, chiquecita, me cinturita, chiquecita, me cinturita, ay, ay, Lupita, chiquecita, me cinturita, chiquecita, me cinturita, chiquecita, dame cinturita, ay, tenga tu frescura, mami, venga, dame cintura, pa' que se vayan las rechuras, este disco te voy a recojarlo en cura, ay, se quiere bandido, y yo más que tú, que soy bandido, tú atrás de mi camaridora, le voy y eso suena chico, y tú di que, que prima es loca, ven pa'ca y abre la boca, que como tu quedan pocas, no digan a que hoy se choca. Ay, que sí, dame, ay, Lupita, ay, que sí, dame, cinturí, ay, que sí, dame, cinturí, ay, que sí, dame, cinturí. Ay, ay, de los mieles, sí, sí, ese mismo es el que canta y produce, sí, 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 los mieles también produciendo, ah, ese mismo es el dueño de la palabra del psicópata. No hay que hablar con nadie, con cuero, macho, récord, eh, 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 eh.